Este laboratorio ofrece a los usuarios, investigadores, técnicos, agrónomos, agricultores y otros diferentes servicios en las áreas de fertilidad de suelos, nutrición vegetal, información para caracterización de suelos, análisis de abonos orgánicos, aguas, materiales de enmienda y otros. El laboratorio cuenta con equipo de alta tecnología como espectrofotómetro de absorción atómica, espectroscopía de emisión óptica por plasma acoplado por inducción, medidores de pH y cromatografía de gases. Además, el laboratorio realiza investigación en el área de fertilidad y brinda apoyo en los proyectos de la institución. Algunos de los servicios ofrecidos son el análisis químico sencillo y completo de suelos, tejidos vegetales y abonos orgánicos, determinación de la materia orgánica, análisis físico de suelos, determinación de densidad de abonos líquidos, como por ejemplo los violes, y la determinación de gases de efecto invernadero, entre otros. De esta manera, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA, contribuye con el desarrollo de la investigación en beneficio de las productoras y productores del sector agropecuario costarricense.